Sí, la región se realiza el sexto congreso del futuro, una instancia donde viene científicos de alto nivel a conversar con la comunidad respecto al desarrollo del mundo. Nosotros contentos, vamos a estar a ver científicos de alto nivel organizados por el Senado y con la colaboración de la Universidad de Oaxaca y nos ponen en el contexto nacional e internacional que pensar en lo que viene más hacia adelante. Hemos invitado a las personas más destacadas en cada una de sus disciplinas para que en Chile se realice este debate. Esto hoy ya es un hito mundial del debate del conocimiento y de este debate transversal. Por ello se realiza esta nueva versión desde el 9 al 14 de enero a nivel nacional, lo sucede principal en la capital, pero se tomó la decisión de descentralizar este evento realizando también estas conversaciones de fronteras, de futuros transversales en cada región. Hoy y también nuestra región va a recibir connotados científicos, hombres que están mirando el futuro y que nos van a entregar su visión respecto de varias materias de salud, de tecnología, de vitivinicultura, de enfermedades, de lo que va a ser la tecnología futuro, etc. Es por eso que yo quiero invitar a toda nuestra región a estar atentos a partir del día 12 que vamos a tener un día muy importante en el Teatro Regional de Rancagua en que vamos a tener estos científicos estudiantes, entregándonos su visión. Es una jornada abierta, un seminario, un encuentro y a partir del día 3 de enero en el banner de la Universidad Higgins www.uoh.cl toda la comunidad puede inscribirse de manera a través online, pero también el día de la actividad que va a ser el día 12 de enero a partir de las 9 de la mañana puede hacerlo también de forma presencial. ¡Gracias! 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 Gracias.